pues que les parece si avanzamos un poquito más con este jueguito de ipad el monumento vale ya no me acuerdo mucho de estos niveles me acordaba bastante bien de la caja ese me sorprendió muchísimo y ahora viene un nivel más que se llama el descenso entonces déjenme aquí poner un poquito el diseño sonoro ok y vamos a empezar con este nivel estuve ajustando algo aquí con los audífonos es que de repente se ve diferente lo que escucha aquí en los audífonos de lo que sale al programa entonces esto es un nivel un poquito más oscuro en donde aida seguramente tiene que ir aquí arriba primero tiene que subir a ver qué es eso ok y vamos a seguir bajando por algo se llama el descenso entonces vamos a seguir bajando por ahí a la derecha hay unas escaleras verticales y aquí también hay unas escaleras normales vamos a ver qué pasa si bajamos de este lado hay otro caminito que y que hay más escaleras que esto parece como un puente parece que puede pasar abajo el puente exacto pero nos podemos ir a la izquierda y ahí hay una manivela esa manivela ok esta manivela sube estas escaleras pues ya sea que suba con escaleritas o que suba con creo que no puede subir con la manivela porque una vez que sé que se activa no puede salir ok pues ahí también a la derecha aparece otra vez el totem esta cosa amarilla ok ahí sube uno de los puentes estos que tiene como una una capillita entonces vamos a ver si puedo subirme de este lado hacia la no sé cómo llamarle esta cosa como con el domo y ahí bajar las escaleras y luego bajamos aquí ok tal vez ahí puedo cruzar esto era como una tormenta o algo ya se tranquilizó aunque ahí puedo subir a este como borde citó cuando subir es una manera de explicarlo y puedo subir estas escaleras pasarme al totem y el totem puede llegar al otro lado si llega bien ahí que podría suceder aquí ahí está aunque me faltaba acercarme un poquito más con el totem y esto se ve interesante ahí arriba hay como una especie de anillo no sé que haga ese anillo vamos a ver qué ok ahí se pasa por abajo pero ok ahí pasó hacia este como el segundo nivel perfecto perfecto aunque no veo muy bien cómo puede bajar aquí hay una cosa que estorba a ver busquemos cosas que se puedan mover ya vimos lo del anillo voy a bajar un poquito al fondo sonoro a esto ok perfecto esto se puede mover esos cuatro bloquecitos se pueden mover ahorita accidentalmente le dije y no había visto esas escaleras perfecto entonces ahí podemos desplazarnos un poco más hacia abajo irnos hacia la derecha y vamos a ver esta manivela que gira podemos bajarnos pero el chiste es llegar al botón que está allá arriba a ver si girando la manivela tenemos algunas esas escaleras por ejemplo para subir y así podemos activar otro botón ahí se abrió otro caminito que no estaba antes entonces hay que volver a bajar supongo y pasamos hacia la derecha y luego giramos a ver si ahí hay un puentecito que podemos cruzar nos pasamos de este lado subimos estas escaleras luego del lado izquierdo casi no se notan pero hay unas escaleras pequeñas verticales y una vez que estoy encima de esta pieza no puedo moverme pero ahora girando ahí está ok tengo una pequeña escalera puedo bajar y ahí hay otra escalerita de estas que nos sigue bajando ok se cerró la luz de arriba supongo que aquí no hay otra más que seguir bajando ok aquí tenemos que bajar un piso más este botón seguramente se activará ahorita vamos a ver qué pasa si activamos el botón que está arriba a la izquierda ese ahí subió otro nivel supongo que el siguiente botón que está abajo activará otro nivel más eso perfecto pues ahora esto nos permite irnos hacia la derecha y pisar este botón y seguir bajando si se tomaron muy en serio esto del descenso vamos a seguir de repente esos campanazos suenan fuerte pero es parte de la intención del diseño sonoro son como una especie de cuencos tibetanos campanas ok aquí no puedo mover a ver a ver vamos a seguir girando, 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 girando ok ahí está, ahí está ah, regreso luego pasa que es fácil atorarse con las manivelas estas y como que le quiere seguir pero hay que regresarse entonces hay que tomárselo con calmita seguimos bajando descenso, descenso, descenso es como pajarraco este blanco es como un no sé si llamarlo un espectro ángel o que onda que es se mueve aparentemente igual que Aida entonces aquí vamos bajando me gustan mucho también las texturas de espacios que le ponen espacios más cerrados, más abiertos ok, seguimos con parte de la historia obviamente en todo este juego la geometría es un concepto sagrado y como se llama Monument Valley pues están hablando del valle por supuesto ok, que continúa por acá seguimos bajando, bajando, bajando pero ahí ya no hay ninguna escalera que podamos seguir vamos a ver que sucede si nos vamos para acá ah, ok a ver, seguimos tantito supongo que esto se va a ir des... haciendo poco a poco seguimos bajando ok, este posiblemente sea el patrón de esta sección nada más que no veo nada en la parte hasta abajo ahí ya apareció ok, seguimos estas texturas de sonidos están muy cambiantes, muy diferentes a lo que empezaba el juego ok esto casi parece como un cementerio una especie de catacumbas hay unas... son... y quién sabe no es como... pues no sé si llamarles cofres o qué son pero bueno, parece que ahí terminamos ya este capítulo vamos a verle aquí a capítulo completado y así es como avanzamos con el Monument Valley el capítulo 9 el descenso y ya nada más nos queda un juego más o un nivel más para terminar esta primera parte del juego entonces todo queda listo para que en el próximo video les ponga este nivel 10 y así es como vamos a continuar con esto ok, déjenme subirle otra vez a la musiquita estoy controlando aquí fuera de pantalla otras cosas entonces bueno, dejamos todo esto listo para el capítulo 10 gracias por acompañarme nos vemos pronto sale, bye